La policía metropolitana de Popayán recuperó a una menor de edad que estaba secuestrada. La niña natural del municipio de La Plata Huila llegó a Popayán bajo la falsa promesa de grupos armados ilegales que le habían engañado para trasladarla a un municipio desconocido del departamento del Cauca. El grupo de protección de infancia y adolescencia, en articulación con el departamento de policía del Huila, interceptó y recuperó a la menor de edad en vía pública en la Comuna 8 de la capital caucana. Posteriormente fue puesta a disposición del Instituto Familiar de Bienestar Familiar para su protección y cuidado. Se hace un llamado a todos los padres de familia que estén pendientes de sus hijos cuando miran redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y por favor informar si alguno de ellos ha sido amenazado o ha recibido invitaciones. Ustedes pueden llamar perfectamente a las líneas 123 de la Policía Nacional o contactar a la Policía de Vigilancia para garantizar la seguridad de nuestros menores. Bajo los lineamientos institucionales de mi general William René Salamanca Ramírez y bajo el marco de la Cruzada Nacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, se logra la recuperación el día de hoy de una menor de edad de 12 años que provenía del municipio de La Plata, Huila y quien llegaría presuntamente captada por grupos ilegales a la ciudad de Popayán, donde bajo engaños por parte de estos grupos armados ilegales la traen hasta esta ciudad con el objetivo de llevarla hacia un municipio desconocido. Es así como el grupo de protección a la infancia y la adolescencia en articulación con la seccional de investigación criminal de Huila logra captar a esta menor de edad, recuperarla y dejarla a disposición de autoridad competente, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Invitamos a la ciudadanía que denuncie este tipo de casos donde se vulneren derechos de niños, niñas y adolescentes, llamando a las líneas 123 de la Policía Nacional o llamando a nuestra Policía de Vigilancia para que atendamos los casos y evitemos cualquier tipo de riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes.